Bienvenidos a nuestra sesión, creo que es la primera y única de noviembre, pero no lo sé porque luego tenemos sesiones sorpresa. En esta ocasión tenemos a Rodrigo Parrini y la verdad es que a mí me da mucho gusto que esté aquí porque ya tengo un rato de conocerlo y pues parte de mis primeros pasos en estas cosas de estudios de género creo que las di con él, entonces para mí realmente es un honor que esté hoy aquí. Y bueno, leo su semblanza. El doctor Rodrigo Parrini-Roses, bueno, es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es psicólogo y antropólogo, doctor en antropología por la Guamistapalapa y maestro en estudios de género por el Colegio de México. Ha realizado diversas investigaciones de corte cualitativo y publicado artículos académicos en el campo de la sexualidad, género, corporalidad y prácticas culturales en diversas revistas en español, inglés y portugués. Desde hace 10 años realiza una investigación etnográfica en una ciudad de la frontera de México con Guatemala, Tenosique, sobre los vínculos entre la globalización y la construcción de sexualidades no hegemónicas. Y desde hace tres años, otra más, sobre flujos migratorios, abandono y corporalidad en la misma localidad. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre prácticas de solidaridad con migrantes centroamericanos en su paso por México, en colaboración con la Universidad Centroamericana de El Salvador. Ha colaborado con la compañía Teatro Línea de Sombra en un proyecto escénico y etnográfico titulado Carnaval de Abandonados, que se centra en los potenciales políticos de los dispositivos festivos para visibilizar a los colectivos migrantes y las condiciones de sus viajes por México. Con el colectivo Teatro Ojo ha colaborado en los procesos de investigación de dos piezas recientes, Canto de Palomas, que realizó en la sede de Larva, en Guadalajara, y La Cruz Parlante, que se montó en el Teatro La Rendija de Mérida. Bueno, pues bienvenido, Rodríguez. Bueno, gracias por la invitación del laboratorio. Bueno, Chibón, por presentarme, también es un gusto estar contigo. Ya nos conocemos hace años, ¿no? Hace años. Sí. Y a Lucía, que también me propuso participar. Yo preparé un texto que es un poco una continuación en algunas direcciones que estoy explorando, es todo exploratorio. Una continuación del texto que dedico a los cuerpos figurantes y a los cuerpos circunscritos, que es como un primer análisis que hago de la experiencia del carnaval de abandonados en Tenosique. Esta experiencia que es una experiencia mixta entre teatro y antropología. Yo no me dedico al teatro, me dedico a la antropología. Por azares del destino, me encontré con gente de teatro con la que he comenzado a trabajar en una exploración, digamos, de mi parte, como de otros lenguajes que permitieran, otros lenguajes y otras formas tal vez de explorar realidades que son, en primera instancia para mí, contextos fundamentalmente etnográficos, no artísticos, ¿no? Bueno, también quisiera, creo que es necesario contextualizar que yo me dedico más a los estudios de sexualidad y género que a los de migración. Pero Carnaval de Abandonados y el texto sobre los cuerpos figurantes y cuerpos circunscritos y la noción de políticas del tacto forman parte de un proyecto bastante extenso en el que llevo ya 11 años trabajando que se llama Deseografías, que es como la búsqueda de la construcción de una antropología del deseo, ¿no? El primer volumen de lo que espero sea una serie de cuatro libros, creo que sale a finales de este año, principios del próximo, que se llama justamente Una antropología del deseo, y esta parte de las políticas del tacto y también el trabajo con los migrantes forma parte de lo segundo que está, en el que estoy, digamos, un segundo volumen en el que estoy trabajando lo que llamo Tecnologías del Deseo, ¿no? Entonces, digamos, todo esto lo cuento, bueno, para contextualizar y también para localizar este texto que voy a leer y el texto que sugerí, leyeran o sugerí para el seminario dentro de un proyecto de mayor alcance que en el que yo trato de encontrar relaciones entre colectivos distintos, por ejemplo, el grupo gay que comencé a investigar en la frontera del Club Gay Amazonas, que es el motivo fundamental de la primera parte de Deseografías, y los migrantes que son, más bien, digamos, como parte de un segundo momento de esta etnografía, de un segundo momento que no termina y que tampoco se va a terminar. En alguna medida lo que estoy tratando de buscar son conexiones de orden estructural entre colectivos que fenomenológicamente no se parecen tanto. O sea, no es que sean dos colectivos de la diversidad sexual, sino que más bien son dos colectivos ubicados en un modo conflictivo con respecto al orden social, en relación con el Estado, de maneras distintas, pero mi apuesta es que tal vez no de formas tan radicalmente distintas. Entonces, digamos, esto lo digo también para proponerles que situar esta lectura en el contexto de un laboratorio sobre diversidades, que podría pensar por una parte la multiplicidad de formaciones culturales y sociales de un país como México, pero también las conexiones estructurales de esa multiplicidad. Yo estaría preguntándome ahora cuáles son las conexiones o los rasgos estructurales que vinculan distintas formas de diversidad, manteniendo o de alteridad o de pluralidad. Depende de cómo que elijamos como palabra o como significante maestro, dirían los laclosianos. Entonces, yo voy a leer un texto que espero que no se haga muy pesado. Traigo una presentación que muestra dos momentos de las movilizaciones migrantes en Tenosique, que voy a mostrar una primero y la otra luego. Son algunos videos, fotos, para ser también un poco más entretenido la función, digamos. Entonces, comienzo a leer. En esta presentación quisiera pensar lo que he llamado políticas del tacto y la relación que éstas pueden guardar con la diversidad. Es una reflexión inicial que se sustenta en dos materiales diferentes. Por una parte, recuperaré algunas experiencias de movilización colectiva de las que he sido testigo entre migrantes centroamericanos en la ciudad de Tenosique, en la frontera de México con Guatemala, que servirán de soporte para pensar las multitudes que celebran o reclaman las estrategias rituales y performáticas de significación de las diferencias y los carnavales y las marchas como espacios de convivencia en un contexto de tensiones culturales entre locales y extranjeros. Por otra, retomaré algunas lecturas que me han permitido pensar el tacto como un acto y un horizonte políticos. Tocar implica una dinámica compleja y ambigua entre el afecto y la violencia, lo íntimo y lo público, la cercanía y la distancia. En esta presentación nos preguntaremos cuál es el papel del tacto en la construcción y en la producción de la alteridad y las diversidades. Creo que el tacto, la posibilidad de ser tocado o no serlo, se encuentra en el centro de una serie de desafíos conceptuales y políticos relacionados con la diversidad. Diré parentoriamente que las políticas del tacto pueden tomar dos direcciones, la intocabilidad o la tocabilidad, que dirimirán quién puede ser tocado y de qué modo, y quién no puede serlo. Si tocar al otro puede ser interpretado como una agresión, también se puede significar como una forma de integración o aceptación. Lo que en un contexto puede ser un derecho, en otro puede ser un prejuicio. Las dos direcciones que proponemos dirimirán una política del tacto que garantizaría derechos mediante una intocabilidad o que promovería la integración mediante una tocabilidad. Si el derecho nos puede volver intocables, circuncritos, en el sentido que le otorga al término Teresa Caldeira en su etnografía sobre la violencia en Sao Paulo, también lo hace el racismo, el sexismo, las múltiples formas de rechazo a la diversidad sexual y a las identidades de género no hegemónicas, el clasismo. La intocabilidad y la tocabilidad son, a mi entender, modos de trazar fronteras de protección y de rechazo, de integración o de expulsión en torno a sujetos y colectivos. Si leemos ese trazo desde una perspectiva histórica y discursiva, tal vez lo que podemos ver en las condenas a la autoestimulación erótica, por ejemplo, es un modo puntual de forzar una política del tacto que prohibía el acceso al sujeto a su propio cuerpo y a su deseo. En algunos contextos sociales históricos, no tocarse era una forma de respetar la ley y los mandatos religiosos. Hoy, tal vez estamos en un momento opuesto. Múltiples discursos y prácticas sociales nos invitan a tocarnos y a tocar a ciertos sujetos, por ejemplo, a que las madres toquen a sus hijos para estimularlos. Entonces, en las políticas del tacto, también se delinean formas de subjetividad, prácticas de sí, usos del cuerpo, relaciones intersubjetivas. Tocar puede leerse como una forma de violencia o como una demostración de afecto. La madre toca al infante como parte de las manifestaciones corporales del amor materno, pero si ese mismo niño es tocado por un extraño, puede ser evidencia de violencia sexual. La caricia y el golpe, los gestos del amor o del odio, son formas de contactos signadas de modos muy complejos, situados histórica y culturalmente, que podemos dirimir o tratar de entender. Creo que hoy día, el tacto, las posibilidades y las restricciones al tocar, las fronteras y los límites que se delinean en torno a este acto, son temas relevantes para pensar la diversidad, tanto en el campo de la sexualidad como en otros ámbitos. Ahora, solo me enfocaré a la relación con el extranjero. Tocabilidad e insinconscripción. En febrero del año 2016, una comparsa de varias decenas de migrantes centroamericanos participó en el carnaval de Tenosique. Es la fiesta más importante de la ciudad, y miles de personas salen a la calle a celebrar y a ver el paso de los carros alegóricos por sus dos calles principales. Es el centro festivo y ritual de esta localidad, localizada a 58 kilómetros de la frontera política con Guatemala y que tiene hoy día más de 35.000 habitantes. En esa fiesta popular nunca habían participado los migrantes, que a partir de la construcción de una nueva infraestructura carretera a lo largo del municipio, comenzaron a utilizar la ciudad como un punto de partida para su viaje hacia el norte del país. En el año 2011, la Orden Franciscana fundó el Hogar Refugio para Personas Migrantes, la 72, que se transformó en una referencia en el campo de la defensa de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que entran indocumentados a México y en la provisión de servicios básicos que dignifiquen su viaje y sus condiciones de vida. En el año 2015, aproximadamente, 16.000 migrantes se alojaron en este hogar, el único que existe en la localidad. Estas multitudes migrantes llegaban incesantemente a Tenosique, que no tenía ninguna política dirigida a atenderlos. La 72, como llamaría el hogar de los franciscanos, está localizada a una orilla de la ciudad en medio de un descampado y a unos cientos de metros de la estación de trenes. El tren ha sido uno de los medios de transporte fundamentales para que los migrantes indocumentados puedan viajar hacia el norte del país, lo que implica recorrer miles de kilómetros desde el sur hasta la frontera con los Estados Unidos. Si bien la presencia de los migrantes en la ciudad ha sido constante e involucra a miles de personas, en muchos sentidos han sido y son sujetos invisibles y también intocables. El proyecto que organizó la comparsa se llamó Carnaval de Abandonados y fue realizado en colaboración con la compañía Teatro Línea de Sombra, la CAS, el hogar para migrantes de las 72, y el autor de estas líneas. La idea era sencilla. El carnaval como espacio ritual y festivo podría servir como plataforma para mostrar la situación de los migrantes y permitir que ellos, ubicados en las márgenes de la ciudad, tuvieran un lugar central durante esa fiesta en los mapas sociales y políticos de la localidad. Primero, lo pensamos como un juego entre visibilidad e invisibilidad, hacer visibles a los migrantes en su heterogeneidad para que la ciudad no pudiera evitar mirarlos. Por otra parte, creíamos que en un contexto festivo la presencia de los migrantes no estaría asignada solo por la pérdida, la pobreza o la exclusión, sino también por la alegría, la articulación colectiva, el baile y la celebración. No fue nuestra intención proponer una visión positiva de los migrantes que desmintiera las condiciones estructurales que experimentan y que marcan sus vides y sus viajes, sino más bien desplazar esas condiciones estructurales al campo de la historia y la organización política y sacarla del ámbito de las subjetividades y las biografías. El migrante como sujeto vivo y como sujeto psíquico es más complejo, creo, que sus condiciones de vida específicas. Por lo tanto, puede reír, bailar y celebrar sin que eso desmienta las constricciones institucionales y materiales que experimenta. Quisiera mostrar parte de la intervención. Vamos a agradecer a las personas que hicieron posible la cena de hoy, a nuestro compañero y amigo Rodrigo Parrini y a las personas que nos acompañan desde la Ciudad de México que están por acá. Todos pueden tener la posibilidad, por favor. Están teniendo esta cena. Por favor, les vamos a suplicar que, por cuestiones de seguridad, nadie va a poder salir después de esta hora. Buen provecho, feliz año a todos y a todas. Las fronteras no se tiran a las solas. El ser humano, pobre y infierno, con sus fronteras, con sus límites, las fronteras se tiran con los límites. ¿No? Y alguien desde algún lugar del mundo que estamos entrando decide en algún momento cerrar esas fronteras por intereses, sobre todo económicos. El que alguien decida que un grupo de gente militar, policías, migración, decida que a las personas que están cruzando fronteras sin documentos de tenerlas humilladas, encerradas, desbordadas, esas son decisiones perversas. En los últimos años, en la base de los ministros sociales, en la base de Colombia, ¿qué es esto? Antes de llegar a los españoles, la base que se ha aceptado en ellas, en el cojo, en la base de 100. en la base de los ministros sociales, pues nos agradecemos en la base de los ministros de Carnaval. De esta manera, ¿cómo creen ustedes que podemos capturar este Carnaval? Este año es el 9 de febrero, entonces, somos unos cinco días a los Carnaval. y vamos a los que quieran que vamos a mostrarle al rostro qué es un gigante del árbol. Estamos en una población que ustedes, mucho mejor que yo, saben que es lo que piensan las personas y las personas del pueblo y lo que siguen, y lo que ustedes andan a pie, desarrollando, metiendo sus chicas, sus luces, viviendo el árbol. Entonces, vamos, estamos con un grupo de bienes de la Ciudad de México que ya han presentado en nuestra ocasión un nuevo amigo de César, que se llama Amarillo, que es sobre la vida de la ciudad. Yo les voy a dar un poquito de atención para aquellos que están aquí y disculpen que no me quiten la ciudad. Para que nos expliquen un poquito esto, las grabaciones que les voy a pasar son dos muy cortitas, luego voy a pasar algunas más. Son bastante malas, son mías, pero la verdad es que iba a ir alguien que se hacía cargo del equipo de sonido y de filmar, pues no fue. Y yo no había tomado nunca una cámara de filmación hasta ese día, entonces, realmente es de una torpeza, pero es lo que hay. ¡Gracias! ¡Suscríbete! La comparsa no es más que eso. No hay filmaciones de cosas más espectaculares que gente bailando. Tampoco pretendimos que fuera otra cosa que lo que ustedes ven que es simplemente una celebración y una fiesta. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir o a releer algo que señalé antes de iniciar esta presentación un poco accidentada de los videos. El migrante como sujeto vivo y como sujeto psíquico es más complejo que sus condiciones de vida. Por lo tanto, puede reír, bailar y celebrar sin que eso desmienta las constricciones institucionales y materiales que experimenta. Cuando escribí el primer texto, el que propuse sobre circunscripción, cuerpos figurantes, cuerpos circunscritos, sobre esa comparsa, una de las coordenadas de análisis fundamentales fue la distinción propuesta por Teresa Caldeira entre cuerpos circunscritos e incircunscritos. A mí esta distinción me parece muy poderosa y poderosa para campos muy distintos, no solo para el tema de la migración y el carnaval. Creo que en el tema de sexualidad, en el tema de violencia, en el tema de violencia de género, etcétera, la circunscripción y la incircunscritos con todas las inscripciones históricas y las genealogías teóricas que supone, me parece una noción poderosa. O sea, que podemos sacarle mucho partido conceptualmente. Al relacionarla con la experiencia del carnaval, un elemento que me pareció especialmente relevante y que traté de abordar en el artículo. En la perspectiva de Caldeira, el carnaval forma parte de las manifestaciones culturales que posibilitan y facilitan la incircunscripción de los cuerpos que afecta especialmente a las clases subalternas de América Latina. La antropóloga sostiene en el libro Ciudad de Muro, donde propone esta distinción, que las relaciones de poder en Brasil y, podríamos decir, en México también, se estructuran sobre, comilla, los cuerpos incircunscritos de los dominados. Si bien el carnaval no implica necesariamente violencia, educa a los sujetos, dirá Caldeira, en la idea de que los cuerpos pueden ser tocados, sin restricciones, en ciertos contextos, en este caso en un contexto festivo. Los cuerpos incircunscritos, en cambio, están protegidos por aparatos legales e institucionales que impiden que sean tocados de manera arbitraria. Pero, en términos más amplios, el proceso civilizatorio, y así lo lee Teresa Caldeira, no son mis palabras, que condujo a este logro social que sería la circunscripción de los cuerpos, es decir, la producción de una membrana protectora, legal pero también simbólica, cultural, institucional, que marca especialmente la relación entre los sujetos y el Estado, supuso el término de una serie de prácticas colindantes con la incircunscripción, entre otras, el carnaval. Los cuerpos en las sociedades modernas estarían protegidos por la ley, serían respetados por las instituciones y evitarían el contacto entre ellos en la esfera pública, salvo en contextos específicos como una manifestación política o un ritual. Estaba pensando cuando escribía esto que, en el ritual por excelencia de nuestro, digamos, en el que, no sé si participamos, pero creo que es el ritual más importante, que es la misa católica, solo hay un momento de contacto entre los feligreses, que es cuando se dan la paz, se dan la mano, se abrazan, entran en contacto. En general, el ritual supone distancia, digamos, una estética de los cuerpos que no se tocan. Se tocan cuando los invita el sacerdote a tocarse, pero no se pueden tocar mucho, solo se dan la mano, digamos. Entonces ya no sería dar la paz, tal vez, ¿cómo habría que nombrarlo? Pero es, digamos, es un tocamiento, es un tocarse muy circunscrito. El paso entre los dos tipos de cuerpo lo leí desde la perspectiva de Michael Bachtin, que en su estudio sobre el escritor francés François Revelé propone distinguir entre un canon corporal barroco y un cuerpo grotesco y otro moderno. El primero, el barroco grotesco, corresponde, y cito, a un cuerpo movimiento, que nunca está liso ni acabado, que está siempre en estado de construcción, de creación, y el mismo construye otros cuerpos. Además, es un cuerpo que absorbe el mundo y es absorbido por éste. En cambio, el segundo, el cuerpo moderno, es un cuerpo perfectamente acabado, rigurosamente delimitado, cerrado, vertido al exterior, sin mezcla individual y expresivo. Todo lo que emerge y sale de él, es decir, todos los lados donde el cuerpo franquea sus límites y suscita otros cuerpos, se separa, se elimina, se cierra, se debilita. Vemos que el soporte de la imagen es materia del cuerpo individual, rigurosamente delimitado, su fachada masiva y sin falla, dice Bachtin. Cierro la cita, digamos. Traspuesta esta diferencia al debate sobre el carnaval, Caldeira dirá que la fiesta es una supervivencia del canon barroco y del cuerpo grotesco, que debe ser suprimida, para que emerja plenamente el canon corporal moderno, que es el único en su entender que puede garantizar la circunscripción de los cuerpos. Me pregunto, ¿podemos trazar una genealogía política que vincule baile con tortura, celebración con violencia, tacto con poder? ¿Se articulan otras relaciones sociales e incluso otros cánones corporales en los límites entre el ritual y la ley, entre la celebración y el disciplinamiento, entre el tacto y la autonomía? ¿El problema de las fronteras corporales y los modos de proteger los cuerpos se inserta en uno más amplio que involucre la relación con el otro? Achille Bembe escribe que, también comillas, el reconocimiento teórico y práctico del cuerpo y la carne del extranjero o del extraño, como un cuerpo y una carne que son como los míos, la idea de una naturaleza humana compartida, dice Bembe, ha supuesto un problema para la conciencia occidental. Y esto lo dice desde una posición postcolonial y su experiencia como pensador del África. Quizás en este caso no esté en discusión esa naturaleza humana compartida, pero sí lo está el estatus legal y corporal y cultural de los cuerpos migrantes. El cuerpo migrante está localizado en una paradoja que hemos leído como abandono. Bueno, el tema del abandono a mí me ha interesado, digamos, ya llevo tres años trabajando en él, no sé si con mucho éxito, pero siempre con mucho interés de todos, digamos, porque es un tema difícil de abordar en términos antropológicos, pero que creo que es relevante, no sólo para pensar la situación de los migrantes, creo que en el campo de la diversidad sexual y de las políticas sexuales, y de las relaciones de poder en el campo de la sexualidad y el género, el abandono también es un concepto que podría tener potencia. El abandono, en palabras de Giorgio Agamben, que fue el que lo puso en circulación en esta serie de libros sobre el homo sacer, es un umbral en el que se confunde vida y derecho, exterior y interior. Quien se localiza, dice Agamben, en ese umbral estará expuesto y en peligro. Visto desde nuestras preguntas sobre el tacto, el migrante puede ser tocado de manera impune. Basta reconocer las repetidas violaciones sexuales que experimentan muchas mujeres migrantes y algunos hombres, a la vez que es intocable el migrante en tacto extraño, indeseable e indocumentado. Los migrantes centroamericanos están localizados, en casi todo el país, en las orillas reales y simbólicas de los territorios y de los espacios por los que transitan. Lo que me parece preocupante en el caso del cuerpo de los migrantes es que su exclusión sea tan radical que simplemente no existe un cuerpo indocumentado como problema social y político. Es decir, las formas de exclusión territorial, institucional y cultural son tan agudas que el cuerpo del migrante, sea como cuerpo enfermo, muerto, necesitado, herido, sexuado, reproductivo, su biología no le interesa en el Estado, que se limita a detenerlos y expulsarlos. Por una parte, tenemos la hipercorporalidad de la violencia, que se manifiestan desapariciones, asesinatos, torturas, maltratos, entre otros modos, y la descorporalización del migrante en tránsito visto desde su inscripción institucional. No hay una respuesta por parte del Estado del cuerpo de los migrantes, como la que encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, entre otros lugares, donde la biología se transforma en la garantía final de la experiencia de quien solicita refugio, por ejemplo. El exámenes, el ADN y los exámenes corporales, dirán algunos investigadores, serán más relevantes que las palabras para probar vínculos familiares, enfermedades o violencia, incluso para sostener la biografía, el relato, la narración que el migrante haga de su experiencia. Pero estos umbrales no marcan toda la experiencia migrante. La comparsa constituyó un esfuerzo para crear un espacio de tocabilidad protegida. Se trataba de tocar la ciudad con los cuerpos migrantes, que entraran en contacto entre ellos, que tocaran a los habitantes de la ciudad. Tocar no solo como un acto físico, también como una sugerencia, un sesgo, un trazo, que atraviesa la densidad de las relaciones sociales, desmintiendo alguno de sus presupuestos. En Tenosique, el migrante que transita por el centro de la ciudad habitualmente está pidiendo dinero o algo parecido. Es un sujeto extraño y también puede ser amenazante. Durante la comparsa, en las cinco horas que duró su presencia en la ciudad, el migrante no pidió nada. La migrante solo participó en la festividad en las mismas condiciones que el resto. Pero lo que llamaré las geografías del tacto, que tardaríamos en delinear, fueron modificadas durante ese lapso de tiempo, dado que los migrantes estaban tan cerca en ese abigarramiento de cuerpos y objetos que implica un carnaval, que nadie era intocable. Las distancias que fundan la relación entre el hogar para migrantes de la 72 y la ciudad fueron transformadas. La ciudad en esa ocasión estaba en el centro de la... Perdón, la 72. En esa ocasión estaba en el centro de la ciudad. Los migrantes eran visibles en su diferencia, tocables en esas relaciones cotidianas en las que uno se topa con alguien, en las manifestaciones colectivas, en las que la presencia del otro es más próxima e ineludible. El desafío era tocar sin incircunscribir. Y voy a pasar un... Me voy a autogestionar yo la puesta en práctica porque veo que... ¿No? No puedo profundizar mucho en esta presentación, en esto, pero esta grabación para mí es bastante importante en términos etnográficos porque los que están ahí, que se ven como en la sombra, en ese palacio, en este... ¿Cómo se llama? Como... Carpita que está ubicada en la calle principal, son las autoridades municipales. ¿No? Entonces, en este momento, unos 100 migrantes indocumentados, quiere decir que no tienen permiso para estar en México, están pasando frente al Estado, bailando. Música 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 Salvador negro no pega el fuego, con peligro no pega el fuego, con dominado no pega el fuego, Luego de abordar el carnaval desde la óptica de la circunscripción de los cuerpos, encontré un texto de la filósofa francesa Catherine Malabou, que se titula La multitud. En él, esta filósofa analiza los argumentos de Elías Canetti y Sigmund Freud sobre las masas y las multitudes. Cuando se pregunta cuál es la característica fundamental de estas formaciones colectivas, responde Malabou que el alivio a la fobia de tocar. En La masa, cito, en La multitud, el individuo es liberado de la fobia al contacto, que regula usualmente las relaciones con los otros. Cierro la cita. ¿Qué tipo de sujeto es aquel que tiene fobia al contacto con el otro? Guardaremos esta pregunta, pero sin dejar de remarcar que nuevamente nos encontramos ante la tensión entre cuerpo grotesco y barroco y el cuerpo moderno. Solo en La multitud, continúa Malabou, los individuos pierden el miedo a ser tocados. En ella, los cuerpos se compactan en la densidad de una formación colectiva que tiene una dinámica singular y autónoma, un individuo rodeado de otros que se tocan mutuamente y que han perdido temporalmente el temor a ese contacto, agitado e inevitable. Antonio Negri dirá que las multitudes son diferentes de las masas y otras formas de aglomeraciones corporales, porque ellas, según el filósofo italiano en este caso, estarían organizadas. En este sentido, la comparsa tuvo la forma de una multitud y no de una masa, pero la diferencia no es tajante ni puede darse por sentada. Las 72 y quienes participamos cuidamos que la comparsa fuera siempre una multitud organizada y no una masa informe o descontrolada, reconozco que entre la multitud y la masa ya ha sido un temor a que algo sucediera. Muchas peleas empiezan con un roce, en un contacto conflictivo. En la multitud, pero también en la masa, Malabou distingue una ley del tacto que toma de derrida, que permitiría tocar sin tocar, dice, entrar en contacto sin tener contacto. Esta posibilidad estaría en la raíz de la convivencia democrática, dice la autora. Regular el contacto, escribe por su parte Giorgio Agamben, es fundamental para la constitución del individuo moderno. Este puede regular el acceso, cito, a su intimidad corporal o psíquica, y en esto está en juego, cito también, la propia constitución del sí mismo. Entrar en contacto o evitarlo, regular el acceso al cuerpo o facilitarlo, cerrar las fronteras de la intimidad o abrirlas. El sujeto migrante no goza de los mismos privilegios. En la 72, la intimidad es un bien escaso ante un derecho resuelto. La gente duerme en dormitorios comunes, come junto con otros que no necesariamente conoce. Su habitar es colectivo porque solo eso permiten las condiciones materiales del lugar. Pero estar junto con otros no implica pertenecer ni tener contacto en el sentido que Malabú plantea. Estar solo y estar con otros constituye, según la autora, una tensión de la democracia misma. Entrar en contacto, y con esto cierro. En abril del 2014 se organizó la primera marcha migrante que salió desde Tenocique. Durante la Semana Santa se realiza el Viacruz Inmigrante, que intenta mostrar y denunciar la situación de los migrantes en el contexto de la conmemoración religiosa más importante del catolicismo. Ese año la intención era acompañar a los migrantes en su viaje en tren hacia el norte. Varias decenas de activistas y defensores de derechos humanos y periodistas se subieron a unos vagones del tren y esperaron toda la noche que partiera. Finalmente, el tren desenganchó esos vagones y los migrantes y sus acompañantes quedaron varados en Tenocique. Como respuesta, decidieron ir a pie. Desde la 72 partieron algunos cientos de migrantes, pero durante el camino a Villahermosa y a Coatzacoalcos se sumaron otros tantos que llegaron a la Ciudad de México. Voy a pasar un pequeño video sobre esto. Un video también hecho por Teatro de Línea de Sondra. Tenocique, Tabasco, se ha convertido en uno de los principales sitios de tránsito de la migración centroamericana en su viaje hacia los Estados Unidos. Es uno de los puntos neurálgicos de este flujo humano, pues es considerado como la puerta al norte y el lugar estratégico para abordar el tren hacia Estados Unidos. En Tenocique está la 72, un refugio para los migrantes que por su lejanía es extremadamente vulnerable a las acciones de las bandas criminales y a los abusos de las autoridades y las policías. Este año, la 72 convoca al diacrucis migrante. La demanda del libre tránsito por el territorio nacional es el sentido simbólico de esta penosa marcha. El 17 de abril de este año, aproximadamente 500 personas centroamericanas acompañadas de defensores de los derechos humanos abordan el tren de la bestia en Tenocique para seguir con su camino habitual. Los trabajadores de la empresa ferroviaria desenganchan los vagones para impedir el curso de la caravana, dejándolos en la inmovilidad. ¡Se acaba la bestia! Sin posibilidad de seguir su camino de otra forma, deciden continuar su trayecto caminando sobre la carretera federal. El diacrucis migrante llega a la Ciudad de México con más de mil migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, acompañados por defensores, voluntarios, periodistas y fotorreporteros que se fueron sumando en el camino. Los integrantes de la caravana reciben oficios de salida por parte de la Secretaría de Gobernación, dándoles libre tránsito por 30 días. Mientras tanto, en Tenocique, otro grupo de migrantes se organizan para emprender una segunda caminata con más de 300 personas. A un día de su salida, en un operativo impresionante, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Policía Estatal de Tabasco cercan y encierran a los integrantes de la segunda caravana en la comunidad de Chacamax, el municipio de Emiliano Zapata, donde agreden violentamente a este grupo junto con Fray Tomás González Castillo, Fray Aurelio Tadeo Montero y Rubén Figueroa, quienes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No nos ayudaron, llegaron donde estábamos, nos sentamos, no nos irrespetamos y nos golpearon. Nos golpearon en la cara, nos patearon y nos trataron de perro. El 2 de mayo, gran parte de las personas agredidas y detenidas durante las redadas realizadas en Tabasco y Chiapas fueron deportados esa misma noche. 61 personas, parte del viacrucis migrante, cruzaron con éxito a los Estados Unidos por la frontera de Reynosa solicitando asilo político. Mientras tú ves estas imágenes, cientos de personas migrantes, sobre todo centroamericanos, que se verán obligados a emprender su camino al norte en las peores condiciones y bajo múltiples amenazas a su integridad y dignidad humana. Si tú fueras un migrante, ¿qué le dirías al gobierno de México? La marcha fue un modo inédito de movilización de este colectivo, en un contexto en el que el viaje se realiza solo o en pequeños grupos. Los migrantes se transformaron en una multitud. No puedo describir y analizar con detalle este acontecimiento, solo quisiera detenerme en las políticas del tacto que implicaría el evento. Si en la comparsa que participó en el carnaval la idea era que los migrantes entraran en un contacto regulado y festivo con los habitantes de la localidad, en la marcha el contacto se estableció entre los migrantes mismos. Una marcha implica necesariamente una presencia colectiva. Un cuerpo solitario no constituye una multitud, y la multitud es una condición para una movilización de este tipo. La comparsa era un colectivo con límites claros pero tenue. La marcha conformó lo que Malabú llama un solo cuerpo, un cuerpo social compacto que sabe que su posibilidad de éxito radica en el contacto estrecho entre quienes lo conforman. Un cuerpo, cabe decirlo, protegido por otros cuerpos, en este caso el de algunos religiosos, activistas y periodistas. La marcha supuso un cierre relativo de los límites que la conformaron. Si bien fue compacta, también se sumaron otros migrantes durante su desplazamiento. La marcha es una multitud autoconstituida, autocontenida, que entra en contacto pasajero con los otros sujetos que encuentra en su camino. Como dijimos, el tacto plantea una pregunta sobre los límites pero también sobre los vínculos. ¿A quién puedo tocar o por quién puedo ser tocado? ¿En qué circunstancias y en qué contextos? ¿Qué cuerpo supone la diversidad? Me preguntaría también. ¿Implica esa noción una forma de corporalidad, un régimen corporal, un discurso sobre el cuerpo que no se agota en otros sobre el orden social, la ley, las subjetividades o las prácticas sociales? ¿Se podría pensar la diversidad cultural o social en sus distintas formas y modos de organización sin pensar el cuerpo o los cuerpos, las corporalidades en juego y los regímenes corporales? En esa línea, poner el cuerpo ante los otros es, en primera instancia, producir una especie de habeas corpus festivo. Hay un cuerpo. ¿He aquí el cuerpo de los migrantes? Sí, los migrantes tienen un cuerpo. Bailan, festejan, se ríen. En alguna medida es algo obvio. En otra, parece que sus cuerpos constituyen interrogantes y no certezas. ¿Cuántos migrantes han muerto en su viaje por México? Nadie lo sabe. Hay cuerpos que nunca alcanzaron un registro, porque la violencia es también, y con esto cierro, un régimen táctil. Cuerpos que pueden ser tocados violentamente. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas, les pido por favor que las preguntas las hagan al micrófono, simplemente porque estamos grabando. Entonces, ¿quién dice yo? Buenas tardes, es una pregunta sencilla, sí leí el antecedente que mandó por Liga y vienen unas máscaras, me llamaron mucho la atención, si me pudiera explicar de por qué ese semblante, por qué esas máscaras, el significado en sí. Una de las primeras actividades que realizó Teatro de Línea de Sombra con los migrantes en la 72 fue hacer un taller de máscaras para que ellos produjeran negativos que permitieran reproducir luego otras máscaras que sirvieran como parte de los ajuares del carnaval. Entonces, esas máscaras tienen como… El modelo fue el rostro de algunos migrantes que estaban en la 72 en ese momento y luego eso se replicaron, digamos, creo que alcanzamos a hacer 30 o 40 máscaras que, no sé si se alcanzaba a ver en algunas imágenes, llevaban algunos migrantes durante el carnaval. La máscara permitiría una serie de reflexiones que van más allá de su proceso de producción. Lo que tal vez yo destacaría es que si el modelo era el rostro de un migrante, los migrantes que llevaban esas máscaras iban enmascarados con su propia condición, digamos. No con las condiciones de producción de una corporalidad migrante en las condiciones del sur de México hoy día. Que la máscara supone anonimato, pero también la máscara supone una forma de ocultar el rostro mostrando otra cosa, digamos, mostrando una dimensión tal vez más festiva o lúdica o incluso política. ¿No? Digo, en México desde el año 94 está marcado por un enmascarado, por ejemplo. ¿No? O sea, no es que no sea un país de máscara, así es. Los migrantes creo que en estas circunstancias también se enmascararon. Bueno, no todos, ¿eh? Fue alguno porque eran más de 100 personas y había 40 máscaras como mucho. Pero, digamos, por esa fue la historia de la máscara, junto con los disfraces. ¿No? Que era otra parte, digamos. Los disfraces, los disfraces, digamos. Menciono esto porque está conectado, digamos, con una reflexión anterior mía que es sobre la elaboración de un ropero migrante que hicimos con alumnos de la UAM en el año 2014, seleccionando y disponiendo donaciones que había hecho la gente, gente anónima, que bueno, que yo no conocía al menos, a las 72 para que los migrantes se vistieran, ¿no? Y entonces, entre las donaciones había cosas muy, había prendas muy extravagantes como vestidos de novia, trajes de sastre, minifaldas, zapatos de tacón. Y parte, digamos, del proceso de selección, curiosamente en ese proceso de selección lo que quedó fuera de lo que era... se transformó en disfraz. ¿No? Entonces, los disfraces son desechos. ¿No? Yo en el texto que se llama Antropología, me pregunto por el lugar de los desechos en la constitución de un sujeto migrante y de un cuerpo migrante. Ahora, tendría que pensar o repensar cómo esos desechos se conectan con el disfraz, la fiesta y la celebración. ¿No? Y por qué la celebración sería también una continuidad de este estatus desechable, desechante, desechado de los migrantes, incluso materialmente, ¿no? Que son, digamos, la ropa que van a tirar, lo que nos sirve. Finalmente, eso es lo que se dona. Lo que no se quiere. ¿No? Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría saber cómo este tipo de pacto, alianza, o cómo lo lograron en cuanto a… O sea, me llamó mucho la atención de cómo literalmente, como usted comenta, iba el desfile en frente de las autoridades. O sea, ahí se está hablando como de algo súper fuerte. O sea, me llamó muchísimo la atención y me gustaría saber cómo, bueno, que profundizara un poco más en eso. Sí, bueno, la verdad es que yo me… digo, o sea, estaba ahí tratando de aprender a manejar una cámara de filmación mientras iba caminando, retrocediendo de espalda. Bueno, no era… para corresponsal de guerra no habría sido lo mío, pero bueno. Bueno, yo no me di cuenta del momento en el que los migrantes pasaron frente al alcalde porque tampoco lo había considerado. Cuando vi las grabaciones posteriormente, me di cuenta que efectivamente habían pasado por ahí. ¿No? Yo creo que… no solo para Tenosique, no creo que haya otra experiencia donde 100 migrantes pasen frente al Estado de México, 100 migrantes indocumentados. Claro, vuelvo a insistir, vuelvo, digamos, a retomar lo que planteo, digamos, como de estas estrategias que son político-estéticas o multitudinario-política, que son, por ejemplo, solo es posible eso, o sea, un migrante solo tal vez se cruzó frente al alcalde, da lo mismo, tal vez, o tal vez no, quién sabe. El asunto es que sean los migrantes como colectivo, que no solo crucen y aparezcan frente al alcalde, sino que crucen y aparezcan frente al Estado, que los declare indocumentados y que si los detienen los va a devolver en la jerga administrativa. Entonces, a mí me parece que fueron las condiciones del carnaval las que posibilitaron, por una parte, que la comparsa estuviera protegida y que no pudiera ser intervenida policialmente, habría sido muy problemático, y por otro que sucediera este encuentro entre el poder y estos sujetos laterales que son los migrantes. Ahora, tal vez también habría que, yo añadiría a esta descripción otro elemento, que lo he estado pensando en el último tiempo, que es que el carnaval en Tenosique, pero creo que en muchos otros lugares, es una fiesta que se ha estatalizado. O sea, ha sido, el control de la fiesta la toma el Estado a través del municipio. Son fiestas cada vez más reguladas, cuando en su origen eran fiestas más bien populares, barriales. Bueno, en ese proceso de estatalización del carnaval, que es un proceso de regulación, pero también de venta de la fiesta, por ejemplo, lo financia una cervecera, siempre es una cervecera distinta, y la cervecera es dueña de todo lo que se vende en el carnaval y lleva sus marcas, etc. Entonces, si es corona, todo es corona. Bueno, así es modelo, o Heineken, no, no creo que, bueno, es cierto, es todo Heineken, ¿no? Entonces, forma parte como un proceso de mercantilización, control estatal, etc., ¿no? Y en esa estética del poder, hay un gesto que se repite, no solo en el carnaval, sino que en muchas otras instancias, en poner aparte a las autoridades. Por ejemplo, en este caso, en un pódium, a unos dos metros de la calle, ¿no? En el grito de la independencia, en el balcón. En la fiesta del pueblo, la fiesta de septiembre, que coincide con las fiestas patria, habitualmente las autoridades, entonces, están encerradas en un lugar, digamos, en un lugar que se llama centro convenciones, entonces los ponen, los rodean, digamos, de manera diferencial del lugar del poder del lugar del pueblo. Nombrémoslo así. O sea, hay un gesto del poder de poner aparte, de ponerse a sí mismo aparte. Arriba, al lado, afuera, pero siempre ponerse aparte, ¿no? Que era interesante porque, en este caso, es el encuentro entre dos aparte. La parte de los migrantes, que es una parte de la marginalidad social y legal, y la parte del poder, que es más bien una parte del ritual, como digamos, de la gloria del poder, como lo llama Giorgio Agamben. El poder produce su propia alabanza, ¿no? Entonces, sube, se aleja, se... ¿no? Y esta escena, creo que lo que muestra es la confrontación, no intencional, entre estas dos organizaciones del poder, entre estas dos posiciones, y también la confrontación histórica entre miles de migrantes indocumentados y los estados, el Estado mexicano, pero ahí también está, habría que mencionar, que de una forma fantasmal, pero muy relevante, está Estados Unidos. ¿No? Gracias. Bueno, mi pregunta va más hacia... O sea, me parece muy sugerente esta noción teórica, ¿no?, de la circunscripción de los cuerpos, y creo que nos puede ayudar para pensar muchos problemas, muchas urgencias del presente, ¿no?, desde las violencias cotidianas, la violencia letal, este, derechos, cómo argumentar, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, ya no digamos la diversidad, ¿no?, el derecho a la diferencia, a la no discriminación. Pero bueno, mi pregunta va más hacia... Bueno, por un lado, pues entender más esta noción teórica, ¿no?, pero al hablar de... Y cuando citas a Bachtin, de un canon bárbaro, un cuerpo grotesco, grotesco, en movimiento, un cuerpo en devenir, podríamos decir, no sé si con Deleuze, y mi pregunta iría, hablas de un cuerpo colectivo, festivo, en devenir, y lo contrapones con el cuerpo moderno, que yo lo leería como un individualismo liberal, identidades cerradas, estáticas, absolutas, opuestos antagónicos, ¿sí? Entonces, la lucha por derechos, o sea, el... Porque me quedé pensando, es una buena manera de poder argumentar lo micropolítico y lo macropolítico, ¿no? Lo macropolítico estaría el carnaval, este cuerpo colectivo, festivo, solidario, desde una ética del cuidado del otro, ¿no? Podríamos hablar de Levinas, ¿sí? Desde el cuidado, el bien común, bueno, pensando así ya en grande, ¿no? Problemáticas que tienen que ver con el bien común, por ejemplo, pero cómo, bueno, desde mi formación, cómo instrumentar esto para la lucha política por derechos, ¿no? Por derechos tan básicos como no discriminación. Bueno, esa sería una de las preguntas. Luego, cuando hablas de políticas del tacto, que bueno, me parece también muy sugerente y el régimen táctil, podríamos pensar en un poder soperano de vida y muerte en el régimen táctil con cuerpos de desecho, un poco siguiendo a Butler, con los cuerpos que no importan, ¿sí? Bueno, yo pensando en violencia feminicida, por ejemplo, mujeres, mujeres que recurren al aborto inseguro clandestino, la morbi mortalidad de mujeres pobres, ¿no? Cuerpos de desecho, violencia feminicida. Bueno, sería una pregunta. Y cuando hablas de Malabú, un solo cuerpo protegido por otros cuerpos, un cuerpo colectivo, me lleva, bueno, con Ana María Martínez de la Escalera, que hemos estado también trabajando carnaval, carnavalización de los cuerpos, ella, pues como es uruguaya, pone mucho el ejemplo del candombe uruguayo, donde está el tambor, ella habla de lo preverbal. Ella dice, ahí solo hay gestos, calientan las lonjas del tambor y empieza el ritual y empieza el movimiento con el tambor y a eso, con Bachtin, carnavalización de los cuerpos, ¿no? Este, festivo, gozoso, bueno, no sé si me, pero bueno, me parece, me estimuló mucho escucharte y sobre todo esta categoría de la óptica de la circunscripción de los cuerpos, creo que la podemos traer a muchos otros temas y bueno, gracias por haberlo invitado aquí al laboratorio, gracias por habernos traído a Parrini. Bueno, yo creo que a mí también me pareció que esa distinción era una distinción poderosa y que creo que es bastante, es bien importante destacar que Caldeira la elabora a partir de la situación de Brasil y de Sao Paulo en los 90, ahora está peor, ¿no? Está peor porque, digamos, en datos recientes dicen, muestran que desde que asumió el gobierno golpista de Termer, el número de muertes, la policía ha matado tanta gente en las favelas, digamos, en los barrios pobres de Brasil en el último año como los 10 años anteriores, ¿no? O sea, digamos, un contexto de reacción, de una reacción conservadora, Butler, que tiene 360 mil firmas en contra de su visita y la violencia contra lo que ella denomina el cuerpo de los dominados, el cuerpo incitunscrito de los dominados, pero eso nos localiza directamente en la genealogía de los cuerpos modernos y del sujeto moderno, o sea, parece ser que desde el LOG cuerpo e individuo son una unidad indistinguible, digamos, fundamental, o sea, un individuo tiene un cuerpo como primera propiedad, luego tiene otras propiedades, pero primero tiene una propiedad sobre su cuerpo, ¿no? El esclavo que no es individuo, que no es sujeto, no tiene ni cuerpo ni tiene subjetividad, porque pertenece el cuerpo como mercancía a su amo y su subjetividad pues simplemente no está en cuestión, digamos, porque, digamos, su lugar es el de cosa, no es el de sujeto, sujeto con un mundo interior, de sujeto, con unas densidades del inconsciente, ¿quién sabe? ¿no? Entonces, digamos, yo creo que lo que trato de indicar para mí es una tensión política en los contextos que estamos pensando, políticas sexuales y políticas de la diversidad. ¿Por qué? Porque si asumimos el modelo liberal, suponemos que lo que son diversos son sujetos distintos con cuerpos distinguibles unos de otros, ¿no? Ahora, la pregunta es, esa forma de corporalidad, el canon corporal moderno, es, digamos, antropológica y etnográficamente, el cuerpo que existe en comunidades como los migrantes, zonas campesinas, entre las trabajadoras sexuales, entre algunas comunidades de personas trans, entre personas queer, entre trabajadores, entre delincuentes, entre trabajadores de las industrias de las maquilas, etcétera. Hay una pregunta y creo que más bien lo que nosotros encontramos y la antropología y los estudios sociales apoyan esto es, en el contexto de América Latina, es una diversidad de modelos corporales, que implica que también la diversidad como propuesta conceptual y como propuesta política también tendría que asumir esa diversidad, esa pluralidad de corporalidades para pensar su propio discurso y su forma de pensar, su epistemología, o sea, no suponer al sujeto liberal, porque en realidad digamos tal vez la gente que hace investigación social o otro tipo de intervenciones podrá ratificarlo, ese sujeto se encuentra escasamente. Claro, entre las casas medias educadas sí, entre las casas medias informadas y entre los grupos urbanos sí, y luego comienzan a pasar muchas otras cosas, ¿no? entonces mi pregunta y es la circunscripción de los cuerpos que es la protección legal del cuerpo contra la acción del Estado, o sea, por ejemplo, si te detienen no te pueden torturar o no te pueden detener de cualquier manera o no te puede pasar cualquier cosa en la cárcel, que es lo que pasa habitualmente en México y en América Latina, te detienen y te torturan, te meten en una cárcel y es, habrán visto los últimos videos del datos, etcétera, torturando gente dentro de las cárceles del Estado de México, eso es habitual, no es una excepción, ¿no? Quiere decir que esos cuerpos no están circunscritos a pesar de que están dentro de las instituciones del Estado, que es lo más paradójico, esto lo resalta Caldeira, dice, el gran circunscriptor de los cuerpos es el Estado, habría que decir que yo creo que también el mercado de una manera distinta y que hay que investigar, el mercado queda siempre como fuera de las reflexiones políticas de la diversidad, aunque yo creo que es uno de los grandes productores como del orden simbólico de lo diverso, bueno, sin entrar en eso. Entonces, a mí me parece que ese es un logro civilizatorio, como lo dice Caldeira. Ahora, circunscribir los cuerpos, me pregunto, ¿significa siempre producir el sujeto liberal que tiene un cuerpo y un yo y una relación o podría pensarse una circunscripción a partir de otros modelos corporales y otras formas de subjetividad? Yo creo que la apuesta tiene que ser esa, desde una perspectiva antropológica, porque entre que esperamos que se surja el sujeto liberal si alguna vez surge, llegue la modernidad si alguna vez llega y el Estado cumpla con sus leyes y sus normas, si alguna vez lo cumple, entonces van a pasar tres siglos de abandono, digamos, y de soledad también. Entonces, creo que hay una, pero significa también modificar ciertas formas de pensar. Entonces, yo, digamos, con las políticas del tacto que apenas desarrollo porque en realidad es una idea como muy emergente, pienso, en realidad en el campo de la sexualidad es donde tendría que explorar primero las políticas del tacto porque todo lo que sucede hoy día que está tan en la palestra de los abusos sexuales, el acoso sexual, etcétera, ahí hay políticas del tacto. ¿Qué se puede tocar? ¿A quién se puede tocar? ¿En qué circunstancias se puede tocar? ¿Qué tocamiento es un delito? ¿Qué tocamiento no es un delito? Etcétera. ¿Y cómo trazamos las fronteras del cuerpo, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres? ¿Cómo circunscribimos? No. ¿Cómo colectivamente, y voy a ponérmelo, cómo el feminismo produce una circunscripción del cuerpo de las mujeres? Necesariamente tiene que elaborar una política del tacto que necesariamente supone producir un tipo de sujeto. Digamos, y yo no estoy en desacuerdo con eso, estoy solo diciendo hay que pensarlo. No. ¿O cómo producimos un cuerpo trans? No producimos, no me quiero decir, a incluir. ¿Cómo se produce, cómo producen los colectivos un cuerpo trans? Que no quiera ser el cuerpo liberal, pero que tampoco quiera ser un cuerpo torturable, desaparecible, maltratable, etcétera, ¿cómo lo ha sido? Porque sí lo ha sido, ¿no? Pero tampoco quiere transformarse en Judith Butler. ¿No? O sea, sí, o sea, como en un académico, en un académico gring estadounidense que tiene, pues los contornos de su cuerpo están muy resueltos institucionalmente. ¿No? Entonces, las políticas del tacto son también una pregunta por las fronteras y los límites que estamos trazando. ¿No? Porque por una parte, fíjense, en este movimiento que comenzaba a indicar al principio, que se puede profundizar en la reflexión, que es, yo me puedo autotocar y el autotocamiento en sus distintas manifestaciones forma parte como de la cultura erótica contemporánea, incluso de los, podría ser fuente de salud, pero por otra parte, mantengo una relación de conflicto con los tocamientos exteriores. Justificada. No estoy discutiendo eso. O sea, no estoy apoyando el acoso contra las mujeres. No. Ni menos la violencia. ¿No? O sea, justificada. Pero quiere decir que tenemos entonces políticas del tacto que nos invitan a tocar y políticas del tacto que más bien invitan a trazar una frontera tajante entre el cuerpo, entre unos cuerpos y otros. ¿No? Y yo diría que en realidad me gustó, la dejé así, se me ocurrió escribiendo, pero creo que me gustaría trabajar, que son cómo pensar las geografías del tacto. O sea, la relación con el cuerpo como un territorio de propiedad y un territorio también de soberanía y la relación, pensó por ejemplo en todas las investigaciones que sobre hay sobre el uso del espacio público por parte de las mujeres, que muestra una pérdida del espacio público dada la amenaza sexual. Masculina, siempre es masculina, digamos, fundamentalmente es masculina. ¿No? O qué geografías del tacto se elaboran o surgen cuando las personas trans tienen que dedicarse al trabajo sexual en ciertas calles porque no hay acceso a los mercados de trabajo y otro tipo ni a la educación. ¿No? Y entonces Tlalpan es la geografía del tacto trans o de trabajo sexual. ¿No? Y ahí suceden ciertas cosas y pueden pasar ciertas cosas, etcétera. Y digo, radicalizando ese argumento, cuando si uno revisa los crímenes de odio por homofobia o transfobia, se habría que hacer una pregunta. ¿Por qué las personas trans mueren en la calle, fundamentalmente, y los hombres y ahí en sus casas? Ahí también hay geografías del tacto y políticas del tacto, de la tactibilidad. ¿No? Solo hablo interrogante. El texto de Malagú es un texto muy interesante, si quieres te lo mando, muy complejo. Yo, digamos, yo solo aproveché algunas cosas que me parecieron interesantes, porque es muy complejo y es muy interesante también por la propuesta que hace en la relación democracia-tacto, pero también democracia-máscara. Eso a mí me pareció me parece interesante y me parece interesante también el modo en que ella se posiciona frente al pensamiento de Canetti y Freud, que fundamentalmente ven la masa y los cuerpos colectivos como un problema. Entonces, por ejemplo, ¿por qué pensar el contacto desde la fobia? ¿No? Que sería, digamos, una formación psíquica orientada organizada en torno al rechazo de cierto objeto. No hay solo fobia a personas, también hay fobia a animales, por ejemplo, hay aracnofobia. Bueno, ¿por qué la fobia? ¿Por qué la fobia estaría relacionada con el contacto? ¿No? Que nos pone a mi entender en una paradoja, digamos, simplemente lo señalo, porque los crímenes por homofobia y los crímenes por transfobia y los crímenes por lesbofobia suponen que aquel que es criminal primero rechazaba el objeto y luego lo toca. Si la fobia es la lejanía, el alejamiento radical del objeto, la pregunta es cómo es que ese alejamiento radical deviene un contacto tan íntimo como la muerte, violento. ¿No? Y eso yo lo pondría también en las políticas del tacto como una pregunta. ¿No? No tengo ninguna solución, solo hago preguntas. ¿No? ¿Es la fobia el paradigma que permitiría pensar esa violencia? Yo creo que no. O sea, creo que sí, creo que no, porque creo que en realidad lo que también podríamos pensar que los cuerpos de ciertos colectivos y de ciertos sujetos son más tocables que otros. Tocables en el sentido de incircunscribirlos, no tocables en el sentido de aceptarlos o de integrarlos, sino que más bien de rechazarlos y de rechazarlos incluso hacia la muerte. ¿No? Sí, digo eso, pienso a partir de tu… habría más cosas, pero creo que por ahora eso, ¿no? Hola. Hola. Yo quería saber si nos podrías profundizar un poco sobre qué pasa… bueno, en uno de los videos vimos cuando surge la propuesta por parte del FRAY de participar en el carnaval, o sea, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo se vive ese proceso de configurarse como colectivo de los migrantes? O sea, ¿cuáles son sus reacciones? ¿Qué fue lo que los motivó a sí participar? ¿Y cuáles fueron? O sea, si todos lo hicieron o no, si hubo algunos cuerpos que decidieron no hacerlo y por qué, y si podrías ayudarnos también a saber a saber si hubo una reflexión después de la participación en el carnaval que sí considero o sea, políticamente potente, pero sí muy diferente a la participación que hubo en la marcha, que sí, o sea, como lo pude observar, fue realmente como que convocó a muchísimos más cuerpos, y colectivamente pues se vio como así mucho más potente, pero justo pues fue poner el cuerpo desde otra, en otra, bueno, sí, visible. Sí, bueno, digamos, el proceso de participación de los migrantes en la comparsa fue interesante, aunque quiere decir que las condiciones son muy singulares, porque digamos, hubo gente que empezó ensayando tres, cuatro días antes y luego ya se había ido. Digamos, no es una población estable, es una población en movimiento, ¿no? Entonces se trataba de generar un espacio que permitiera, que digamos, que integrara esa movilidad, ese flujo incesante de gente y a la vez que permitiera hacer algo, ¿no? En primera instancia no participaron muchos migrantes del número total que había en la casa. Lo interesante fue que estando allá se integraron muchos más a la comparsa, incluso algunos que ya eran residentes en Tenosiquio, gente que estaba buscando refugio, etcétera, que vieron que estaba a las 72 y habían ido al carnaval y se integraron al… No fue un proceso muy reflexivo porque las condiciones no son muy… Digamos, yo quería entrevistar gente al otro día y se habían ido, ¿no? O sea, un día había al menos un 30% de los que habían participado y ya no estaban, ¿no? Entonces es una… Lo quisiera poner así, es una movilización evanescente y en condiciones de evanescencia y hay que asumirlo eso estructuralmente, no hay forma de resolverlo. No, no, a ver, espérate tantito, ¿no? Primero ven a nuestro carnaval, yo te entrevisto y luego sigue tu viaje, ¿no? O sea, no se puede hacer porque la prioridad para muchos es y se entiende, digamos, o no lo podemos intervenir el viaje y moverse, ¿no? Ahora, si se fijan, el carnaval no es una propuesta política en su forma, es una propuesta festiva, es política en lecturas que se pueden hacer luego, pero no en su formulación, digamos, en su convocatoria, vamos a bailar, vamos a pasarlo bien en este contexto, en un contexto donde nunca habían, digamos, vuelvo a insistir, nunca habían participado los migrantes como migrantes en el carnaval de Tenozic, en ninguna fiesta pública de Tenozic habían participado, ¿no? La marcha, claro, la marcha es un dispositivo político clásico, aunque muy poca habitual en la historia de las migraciones en México, o sea, con los dedos de la mano podemos contar las marchas migrantes, las que salen de Tenozic y las que organiza Sola Linde desde Ixtepec, Oaxaca y no hay más. Ahora, ¿por qué se suma gente a la marcha? No porque politicen el proceso migratorio fundamentalmente, sino porque se transforma en una forma de migrar, o sea, la marcha fue el tren humano que los condujo a que se organizen de este modo y vayan migrando marchando, digamos, migren marchando, ¿no? Ahora, de todas maneras, lo interesante es que cuando, yo me haría la pregunta, ¿qué pasa en la gramática política de un colectivo de un movimiento social, si es que fuera la migración o un movimiento social, cuando sucede algo inédito? O sea, se pasa de una migración que ha sido atomizada a una migración colectiva en marcha. Yo creo que si hay una transformación histórica, que tal vez lo tenemos que leer a largo plazo, digamos, ¿qué sucedió ahí? En el caso del carnaval, a más corto plazo, lo que sucedió interesante a mi entender, si yo ya no fui al carnaval del 2017, pero los migrantes sí fueron. No tan organizados como esta vez, pero la gente de la 72 dijo, vamos al carnaval simplemente así de civiles y fueron. Quiere decir que había un espacio en los imaginarios, incluso en las geografías del tacto para regresar como un espacio ganado por ahora, ¿no? Para ir colectivamente. Lo que remarco es que si no es colectivo, no me parece que sea tan relevante para lo que estoy tratando de proponer. O sea, algún migrante fue al carnaval sí, sin duda, ¿no? Ahora, muchos migrantes fueron al carnaval o muchos migrantes migraron juntos, no, eso es nuevo, ¿no? Ahora, yo creo que para el carnaval hay que aplicar ciertos criterios que incluso están en debate, creo, por ejemplo, en la Ciudad de México con respecto a la marcha del orgullo gay, ¿no? Esta cosa de la reticencia de algunos de la carnavalización de la marcha, como algo horroroso, ¿no? Porque, claro, tenemos el modelo de la marcha obrera que es seria, adusta, gris, que grita al unísono lo mismo, que tiene una sola voz frente a esta marcha bastiniana, plural, colorida, que no tiene ningún, que tiene múltiples voces, que no tiene ninguna comandancia, digamos, ¿no? Entonces, el modelo hegeliano-marxista de marchar hacia el frente, frente a este otro carnavalesco que es marchar hacia cualquier lado, digamos, pero estar presente, ¿no? Yo creo que si pensamos en, comparamos la marcha del orgullo gay y el carnaval en tenosique, que es también comparar estrategias festivas de presencia, estrategias festivas para demandas políticas, así lo pondría, yo creo que si tiene una efectividad política y estética y cultural, ¿no? Tal vez distintas, pero remarcaría que la marcha no necesariamente es una marcha adulta, heterocentrada, etcétera, ¿no? Que puede ser también una pluralidad marchante, no sé si se puede decir así, ¿no? Pero hay que pensarlo, ¿no? O sea, no hay ninguna propuesta ahí, migrantes ocupen todos los carnavales y todas las fiestas públicas de México, no, eso todavía no, no creo que tendría ningún sentido, ¿no? Pero tampoco tiene sentido que la gente siga siendo invisible y esté oculta en las orillas de los trenes, ¿no? O sea, yo creo que ya 20 años, 30 años de migración con todo lo que ha pasado, me parece que tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, una búsqueda de estrategias de visibilización, formas de politización, modos de estar en las ciudades, formas de convivencia, etcétera, ¿no? Ahora, a mí lo que me parece, y aquí termino con esto, más, la pregunta más radical es, ¿cómo transformar el estatus de los sujetos intocables? Esa es para mí la pregunta más radical. Y hay una larga historia de intocabilidad, por ejemplo, recuerdo el relato que Carlos Monsiváis hace del primer paciente que muere de SIDA en el Hospital General el año 84, es la de un sujeto intocable, que muere solo y que todo el mundo que lo rodea, todo el aparato médico, tiene temor de acercarse y no se acerca, ¿no? Entonces, ese fallecimiento, asesinato de una persona intocable, porque hay una mezcla entre responsabilidad estatal y el proceso de la enfermedad, a mí me parece, digamos, que abre una pregunta de, ¿quiénes son tocables? ¿En qué circunstancias se pueden tocar? ¿Quiénes no se pueden tocar? ¿Por qué no se pueden tocar? ¿No? Entonces, digamos, cuando nos preguntamos por el acoso y decimos, frente al acoso y al abuso lo que hay que hacer es producir barreras para el tacto, uno podría decir, claro, pero frente a un enfermo lo que habría que hacer es producir puertas para el tacto, producir formas de contacto, ¿no? Y estamos, tal vez, en el campo de la sexualidad proponiendo políticas divergentes en algún sentido. O sea, como, y bueno, y me preguntaría, no tengo ninguna respuesta, ¿qué estamos cuando estamos ante eso? ¿No? No una macroestrategia que resuelva todo, sino que estrategias puntuales y estratégicas que se preguntan por el tacto y el acoso y se preguntan por la enfermedad y el tacto y se preguntan por la extranjería y el tacto y se preguntan por el deseo y el tacto, ¿no? Y se van explorando respuestas y estrategias específicas para esas preguntas y para las respuestas que se puedan elaborar. ¿Qué tal? Bueno, ahorita que hablabas de esto te preguntaría por la figura del acompañamiento, entonces la relevancia que tendría, ¿no? el acompañamiento y el testimonio, o sea, también podría ser otra figura que puede ayudar a pensar esto. Y me quedé pensando, lo micropolítico y lo macropolítico, como lo tratan de Lessie Guattari, ¿nos podrían servir las políticas moleculares en lo micropolítico, siguiendo esta línea de preguntas que haces? Y también, bueno, una última cosa que pensé, ¿dónde queda el acuerdo de voluntades también, en estas políticas del tacto? Sobre todo hablando de hostigamiento y acoso sexual, o de esas barreras en las políticas del tacto. Claro, ahora yo creo que un problema que enfrentan las políticas sexuales en este campo, es que, digamos, si la ley y la norma puede regular el contacto entre los cuerpos y entre los sujetos de una cierta manera, lo hace, digamos, en contra del erotismo, habría que decir de alguna forma, exagerada, pero, ¿no? Entonces, porque no solamente la lógica, si es que tuviera alguna del erotismo, es la lógica de la ley y de la norma, ¿no? Entonces, es cómo surgen experiencias tactiles en el campo del erótico, o sea, por ejemplo, pienso en el cuarto oscuro de muchos lugares gays. O sea, nadie puede entrar ahí suponiendo que está circunscrito y que va a decir, por favor, no me toquen, ¿no? Y si se toque, identifíquese, ¿no? Es absurdo, porque, digamos, es un espacio que supone una tocabilidad anónima y una disponibilidad a ser tocado, ¿no? En ese campo, ¿qué ley regula esas prácticas de tocamiento? Porque podría alguien ser infectado por VIH en esas circunstancias, y lo han sido. Y eso estar, como hay estados en México que podrían penar o decir que eso es un homicidio doloso. ¿Doloso? No sé. ¿Culposo? Ok. Ok, después, tú eres abogada, así que mejor me guardo, me guardo. Bueno, quiero decir, yo creo que sí es un problema. O sea, que estamos ante un problema difícil de resolver. Incluso no sé si se podamos resolver. Claro, en este contexto, por ejemplo, en el contexto contemporáneo de México, con la violencia creciente contra las mujeres, es claro que va a ganar la ley frente a las otras preguntas. De que las estrategias jurídicas van a ser más poderosas y hegemónicas frente a estrategias tactiles, por ejemplo. Porque no hay, ¿cómo poner eso en la palestra cuando lo que está en juego son las vidas? Sí, eso creo que hay un tema de estrategia política, ¿no? Y que no es solo micropolítica, también es macropolítica. O sea, porque si regresamos al tema de la circunscripción de los cuerpos, los cuerpos no están circunscritos ocasionalmente y circunstancialmente, están siempre circunscritos. En términos de los aparatos legales y del funcionamiento del Estado. O siempre debieran estarlo. Entonces, la micro relación que se abre entre un policía y un detenido está resguardada y regulada por la macro relación que son las normas, las leyes, los aparatos jurídicos, etc. ¿No? Y sí, habría que pensar, la verdad es que no sé si, tendría que pensar la relación con el acompañamiento y el testimonio. Cuando tocamos o somos tocados, cuando queremos tocar o queremos ser tocados, cuando somos tocados sin que querramos, etc., ¿de qué somos testigos? No solo quienes participen o no, sino que también quienes son, ven algo, una situación, están presentes en un determinado contexto. ¿No? Entonces, habría que hacerse una pregunta. ¿Hay un testimonio, hay un testimonio propio de lo táctil? que está sostenido fundamentalmente en la visión, en lo que veo, más que en lo que siento, en lo que toco. ¿Cómo dar testimonio del tacto, del tocamiento, del frotamiento, del rozamiento, pero también de la caricia, del golpe, de cómo dar testimonio de eso? ¿Qué testimonio necesitarían esas conductas o esos comportamientos o esos contactos, digamos? Sí, pero yo creo que yo lo dejaría como una pregunta. Se supone que quien modera no pregunta, pero bueno, yo sí quiero hacerte una pregunta que un poco ya contestaste, pero de todas maneras, pues quiero saber un poco qué opinas. Cuando te estaba escuchando, me acordaba de un trabajo que hizo un chico que estaba de postdoc en la Ibero hace como dos o tres años, que estaba trabajando desde este marco teórico de los estudios de biovigilancia, del biosurveillance, y una de las cosas que me acuerdo que él narraba es que Estados Unidos había hecho de la frontera sur de México su nueva frontera sur, y que incluso había implementado una serie de tecnologías para vigilar esa frontera sur, y que algunas eran incluso tecnologías que tenían que ver con la bioidentificación de algunos cuerpos, para controlarlos. Entonces cuando yo te escuchaba, y luego lo comentaste explícitamente, me quedaba pensando que esta incircunscripción de los cuerpos, no sólo es por una inacción del Estado o una retirada, sino porque hay una acción explícita de parte del Estado de cómo tratar ciertos cuerpos, y bueno, mi comentario va simplemente a que por ejemplo, qué rol crees que tiene por ejemplo una acción extraterritorial de un Estado como Estados Unidos, en hacer de los cuerpos de los migrantes centroamericanos, cuerpos incircunscriptos, o sea, crees que ahí hay una especie de actor preponderante que impulsa eso, y si tú crees que hay una especie de tecnologías que acompañen a eso, como digo, no sé si estás que describí a este hombre, además que no recuerdo su nombre, me da un poco de pena, pero que decía que había una construcción tecnológica de vigilancia de la frontera, precisamente para tratar de que no entraran más cuerpos, entonces no sé si hay tecnologías que explícitamente hagan a un cuerpo un cuerpo incircunscrito, es una palabra muy difícil. Bueno, la pregunta de la relación tecnología y circunscripción, o circunscripción me parece súper interesante, pero que habría que explorar, porque por ejemplo Caldeira no se hace esa pregunta, y que es una pregunta en este contexto relevante, digamos, porque creo que hay una tensión ahí, que es, digamos, a la que tú apuntas, que es un incremento de vigilancia biotecnológica, o sea, que se fundamentan en el SOMA más que en cualquier proceso identificatorio narrativo, cuando uno entra a algunos lugares, que te toman fotos de los ojos, fotos de la cara, bioidentificaciones, etcétera, y por otra parte, poblaciones totalmente no vigiladas paradójicamente, que tal vez corresponden a lo que algunos están llamando poblaciones expulsadas, poblaciones sobrantes, poblaciones superfluas, hay autores que, digamos, distintos autores en distintos contextos que coinciden en que hay colectivos, y colectivos que pueden ser millones de personas, a los que ni siquiera vigilar interés. Yo creo que es el caso de los migrantes, ¿no? Por ejemplo, y lo voy a decir, creo que voy a mostrar un ejemplo de lo que sucede. En el 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró el primer informe sobre secuestro de migrantes en México. Y es interesante la metodología, porque de una manera un poco extravagante, me entender en términos, de forma de contar, calculan que, en determinado periodo de tiempo, que no recuerdo, hubo 9.438 secuestros de migrantes en México. Y yo dice, ¿de dónde sacaron una cifra tan exacta? Bueno, de los testimonios oculares. Entonces, entrevistaban a una víctima de secuestro, y le preguntaban cuántas personas habían en el lugar donde tú estuviste secuestrado. Y entonces, la persona decía, había 20. Ok, 20, y así fueron haciendo un número absoluto. ¿No? Que es interesante, porque no sé si vieron, creo que esto, arquitectura forense en el MOAC, ¿la viste? No, la tienes que ver, ¿eh? No dejen de verlas, porque ahí está la, el tema de, para el grupo arquitectura forense, la exposición está en el MOAC, trabajaron con Ayotzinapa, pero muestran muchos otros casos de investigación, el tema de la tecnología, la vigilancia y el testimonio, está en el centro de su argumento. ¿No? Entonces, lo cito por lo siguiente, los negacionistas del, 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 del holocausto, del holocausto, de las cámaras de gas, de los campos de concentración, uno de los argumentos que creo que aparece en el juicio contra Eichmann, es que, los testigos dicen que las cámaras, que los hormonos crematorios de Auschwitz, tenían tres, chimeneas gigantescas, y los datos físicos, dicen que tenían dos chimeneas, nada más. Entonces, Weissmann, Jal Weissmann, que es el, el fundador de arquitectura forense, dice, los negacionistas mostraron eso, o trataban de mostrar eso como una prueba, de que, de que todo era mentira. La lectura que hacen ellos, no solo del caso del holocausto, sino que también muestran el caso de una cárcel de tortura siria, donde uno de los testimonios que ellos recogen, es una cárcel secreta, uno de los testimonios recuerda una cárcel redonda, cuando la cárcel no tenía ningún, ni un solo espacio redondo. Entonces, bueno, el testimonio surge, no solo de las condiciones objetivas de lo existente, sino que también de las condiciones psíquicas de quien estaba experimentando. Entonces, dice, aquellos que vieron los hornos crematorios en Auschwitz, estaban pasando los peores días de su vida. Y aquel que recuerda una cárcel redonda, cuando lo estaban torturando, también. Entonces, digo, trasladado eso, pensaba, ¿qué tipo de recuerdo producía el estar secuestrado por los Zetas, con 30, 20, 50 migrantes? ¿Qué tipo de memoria producía esa relación entre un sufrimiento atroz y un intento de reconstruir una memoria? ¿No? Claro, la CNDH consideró que ese era objetivo. Los de arquitectura forense, si lo hubiesen preguntado, lo que habrían dicho que era un testimonio contextual. No se podía sumar ni restar, había que entender las condiciones en las que esa persona producía cierta verdad sobre lo que le había pasado. ¿No? Y esto lo digo, digamos, bueno, tu pregunta, o sea, es compleja y podría añadirse muchas otras cosas, pero pensando digamos que estas personas que fueron secuestradas en realidad no han sido vigiladas o eran vigiladas por actores no estatales. Los policías municipales le avisaban a los Zetas que había un grupo de migrantes en una ciudad de Veracruz y llegaban en camioneta y los secuestraban. Y los secuestraron. Yo, a mí, en entrevistas me han contado eso, no lo estoy, digamos, no solo tiene que ver con la CNDH, yo lo he escuchado directamente de algunos migrantes. ¿No? Uno que cuenta, dice, íbamos caminando por Tamaulipa, yo iba a la orilla izquierda de una carretera, dos amigos míos a la orilla derecha, para una camioneta, levantó a mis amigos y se fueron. Y solo porque yo iba a la orilla izquierda es que no me agarraron. ¿No? O sea, aquí estamos en un contexto más bien, no de vigilancia, sino que de ausencia de registro, que es un problema con la desaparición de migrantes. Como digamos, no hay ni siquiera un registro fronterizo, no se sabe quién entró o quién salió, los únicos registros son de lugares como la 72, que de hecho han sido utilizados para buscar migrantes. Porque como le toman foto, es una ficha como, es una ficha con datos y le toman una foto, a veces esa foto es el último, el primer y el último registro de esa persona en México, antes que pasar a X. En México o en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que están vigilando los norteamericanos en la frontera sur? ¿No? Que desde el 2001 se transformó en palabras de un funcionario del Departamento de Estado en la primera frontera de Estados Unidos? Por razones de seguridad nacional. No los migrantes, no están, creo que no es el interés fundamental, están interesados o están preocupados por la posible entrada de grupos terroristas o agentes terroristas hacia Estados Unidos desde esa frontera, que sería una frontera porosa, no vigilada, poco controlada, etcétera, que la lectura de las políticas de seguridad interior es una frontera inexistente, preocupante por lo tanto. ¿No? Ahora, donde sí han desarrollado una estrategia de vigilancia cabal es en su frontera sur. Drones, cámaras, helicópteros, toda la tecnología y yo creo que eso se está empeorando con Trump, toda la tecnología disponible para, digamos, en algún sentido hay un muro tecnológico ya. para el 2013 en una encuesta que hizo el ITAM, no, más bien, sí, con datos de la encuesta frontera sur, frontera norte del COLEF, se calculaba que sólo el 18% de los migrantes que entraban, indocumentados que entraban por México lograban llegar a Estados Unidos, entrar a territorio norteamericano, lo que no garantizara, lo que no garantizaba que se quedaran en Estados Unidos. Entonces, el número de personas que estaban entrando era cada vez menor y es cada vez menor. Entonces, digo, con esto termino porque habría que seguirlo pensando, que es que a mí me parece muy impactante la tensión entre la hipertecnología, la hipervigilancia, el seguimiento de los cuerpos y la ausencia de cualquier control y de cualquier registro. O sea, este lugar lleno y este lugar vacío y que eso sea, digamos, en un espacio territorial específico con ciertas características, etcétera, eso me parece como muy, o sea, que amerita que pensemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay, porque claro, podemos hacer una crítica a la vigilancia, pero también yo haría una crítica a un Estado a que sujetos no tengan ningún reconocimiento mínimo para poder saber de sus vidas. Esta como ausencia de registro me parece también preocupante y que convivan, digamos. Creo que eso es lo que también hay que pensarlo, hay que junto pensarlo con el tema de la tecnología, las biovigilancias a las que tú te referías, etcétera, ¿no? Sí. Pues tenemos tiempo para una última pregunta, no sé si alguien quiera. bueno pues, la verdad es que ha sido un placer, yo tenía años de saber que estabas haciendo esto en Tenosique y es la primera vez que se me hace escucharte y la verdad es que lo he disfrutado mucho, me has hecho pensar mucho, supongo que no, nada más a mí, la verdad, muchas gracias Rodrigo, ha sido una sesión espléndida, pues te tenemos el reconocimiento de siempre y pues la verdad, la verdad, la verdad, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias.